No, tengo que decirlo... ¿Con quién no estás sola? Ay, me entró un mensajito. ¿Qué dices? Ay, qué lindo. Cuente con ti. No, lo están escuchando. Ah, no. No me digas que Papá Noel lo está escuchando. Sí, en otro país. Qué lindo. Sí, sí. ¿Se volvió para el pueblo norte o está en otros lados más? Celeste. Playita. Estás jugando al backhand. Así me pone. Pero qué lindo. Qué desgraciado. Bueno, escuchame una cosita. Sí. Norberto le queremos desear, seguramente está escuchando, porque más allá de que, bueno, la publicidad en radio, que la picada, es un gran amigo, así que queremos agradecerle de corazón. Nos está deseando muy feliz cumpleaños de Navidad, de Año Nuevo, a todos los del equipo. Nos va a mandar algo especial, así que gracias, Norberto. Una persona muy solidaria. Sí. Desde el día uno fue muy bueno con nosotros. Ahora, Norberto, yo no voy a decir nada del pan porque después me maltratan en el... Dijo amiga y trajo sándwich y la coquetería. Una picada picada. Gente, estábamos hablando, obviamente, de Navidad, de lo que nos ha dejado, qué fue lo mejor de Navidad. Y les dejé picando esto. El desopilante regalo de Navidad que recibió Mina Bonino. Mina Bonino es una periodista de A24, si no me equivoco. Estuvo un tiempo. Estuvo un tiempo en A24 y ahora sí sigue en América. Y dice Mina, entre comillas, de los peores. Uy, pobrecita, cuéntenos. Exacto. Es que sin lugar a dudas, grandes y chicos, disfrutamos de los regalos de Navidad. Y no soy la excepción. Yo los que recibí. No me contó. Uno solo. Unas hojotas como de goma, toda rosa, chicle, con la mochilita, parezco una quinceañera. ¿Cómo? ¿Cuál es la mochilita? Viene con la mochilita, toda de goma, espectacular. Ay, me encanta. Con unas... Y estos pepes que le regaló. ¿Se escuchan? No, le decían no. No, pero no es porque decía. Este, escuchábamos sonidos, disculpen. Y unas pepes, zapatillas, todo. Unas zapas tan lindas. ¿Qué más? ¿Qué más ha recibido, Coquita? ¿Esas pulseritas son nuevas, por ejemplo? Estas pulseritas son nuevas. Sí. Un montón de regalitos. Qué lindo. Pero más allá del valor económico. ¿No le alcanzó por el pantalón, Coquita? Ah, el pantalón es una moda, ahora se le sacan los bolsillos. Me han cegado fotos de ese posteo suyo en Instagram. Ay. Para rasca. No. Se mete la mano por aquí y se rasca. Yo le cuento a la gente para que... No. Oliva. No, pero como el técnico de Alemania, que se rasca este huevo. Pobre. En este caso es un jean que en la parte donde van los bolsillitos no tiene nada. Hay piel. Bueno, en mi época, cuando yo era joven, existía una... Era una época, la relación a ese lugar, porque me acuerdo que estaba de moda un boliche que se llamaba El Puente, aquí en la zona de Chato, que era un puente colgante, que decíamos esto, se viene abajo. Y no, no se vino abajo. Se usaban los hot jeans. Recordemos a Pampita y todas las modelos en la estafa de revista con todos los jeans rotos y decías, ¿para qué te lo pones si está todo lleno de huecos? Me decía mi mamá. Y bueno, sin los bolsillos. Y bueno, parece que ha vuelto el hot jeans, pero más tranqui, ¿no? Acá en la zona de los bolsillitos, como insinuando. Bueno, ¿no viste los shortsitos nuevos? Son bien arribita, bien se escapa la mitad de la cola. No me gusta. No queda muy lindo. Son polémicos. Les gustan los hombres, pero no queda estético. No, a alguien no le gusta. No, a mí no me gusta. Es mejor insinuar, un huequito, una cosita. Es como, no te alcanzó para la tela, querida. ¿Qué le pasó a mí, hermano, que se quejó del regalo de Navidad? Bueno, esto que te hace, todo el mundo espera Navidad para abrir los regalitos, para ver qué nos toca, pero hay gente que, bueno, no le toca algo que le gusta. Y es el caso de esta chica. Dijo, abro uno de los peores regalos navideños. A ver si pueden superar este, dice. Papá Noel nos regaló una maquinita. Atención con esto. Yo quiero leer esto. No, yo quiero leer esto. Léalo usted, léalo usted. Gente, es que, no, no lo puedo vivir. Papá Noel nos regaló una maquinita de afeitar a mi hermana y a mí, porque decía que estaba pótrido que le usáramos la de él, se la desafiláramos y tengamos los pelos del brazo como los de Roberto Carlos. Pará, nunca le vi el brazo para sacarlo. No, pero quema el bobo. Lo leí yo porque usted es demasiado elegante. Pero hay necesidad de publicar esto, escúchame. Claro. Escribió el periodista en su cuenta de Twitter, desafiando a sus seguidores a contarles que alguna vez sucedió un chasco familiar. Claro, papá Noel es su papá. Va. Claro, vive con ella. Oye, no, papá Noel es el señor que viaja por el mundo llevando regalos. Bueno, obviamente que ella recibió en la pere varias respuestas desopilantes, desopelantes serían, para sacarse los pelos. Dudo, ¿eh? Dudo, permítame decir que dudo de este regalo. La maquinita de afeitar. Sí. O sea, o probablemente fue parte de muchos más. De hecho, nosotros hicimos un regalo que le voy a mandar un beso muy grande a Carlos de Vecchio. Bueno, le regalamos una cinta métrica. Como nos estás... ¡Ah! ¡Oh! No te la puedo... Ingresa a la cinta de la radio con ustedes. La picada de la tajo. La gente no entiende, pero a nosotros nos emociona. No, no, nos malucan pan, cerveza, picada. Ay, chicos, este trabajo. Díganme si nos estamos bendecidas. La vamos a saludar. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señorita? ¿Está bien? ¿Cómo estás? De parte de Norberto. Feliz Navidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Janina. Janina, que siempre nos trae aquí las cositas. ¡Ah! Mira, no. No, si la puedo pilar. Imperial Golden. No, no, esto no se puede pilar. Oliva, ni mire usted. Así que, gente, le queremos agradecer. Sí, señorita, diga. No, agradecerle la picada de la tajo y preguntarle, ¿qué te trajo Papá Noel? Papá Noel me trajo... No, no me trajo nada. Ah, ¿cómo que la noche? Una maquinita de asfaltar, por ejemplo. Una buena noche. Una buena noche. ¿Cómo? Una buena noche. ¿Buena compañía? ¿En familia? En familia, sí. ¿Y nada más? No, y nada más. Y nada más. Pero es suficiente. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Janina. Con haberlo pasado bien. Bueno, Janina, muchísimas gracias por acercarnos la picadita y mandarle saludos a Norberto del atajo y nosotros nos quedamos degustando estas deguisas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Bella. Bueno, esto es Radio en Vivo, señoras y señores. Así que, bueno, Papá Noel a algunos nos regala maquinita de asfaltar, a nosotras nos regala picada.